La escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, permanece vacía. Su alumnado aún no vuelve luego de la intoxicación masiva, que de acuerdo a datos oficiales, padeció 72 estudiantes. Los salones están tal y como quedaron luego de la tarde-noche del 7 de octubre, cuando las niñas y los niños salieron de ahí desmayados o alterados al hospital rural del IMSS o a sus casas. Entre la basura está una carta, que se pide leer con atención, donde relata que una niña salió a la calle y vio a un hombre sospechoso a quien le pidió un dulce. Afuera de la escuela pasan padres y madres de familia que piden una explicación de qué pasó, o al menos conocer cuándo regresarán a clases. Esmeralda es tutora de un estudiante de la Juana de Asbaje, y ella aseguró que están pidiendo firmas para renovar la plantilla educativa. Quieren renuncia del director y de los maestros, y hasta que no renuncien ellos no va a haber, muchas mamás optaron que no van a mandar a sus hijos. También dijo que todavía existe el temor a que la intoxicación masiva vuelva a ocurrir y que incluso dudan en que termine el curso en la escuela. La verdad ya quedé con ese temor que ya no queda uno bien, puede decir, vas a volver a regresar. Él tiene las ilusiones de seguir estudiando, pero con esto, no sé, es de pensarlo, se me hace que va a volver a suceder otra vez, o puede suceder más peor, y ya está uno con temor, ya no es lo mismo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.